Como si nada con el elemento hurtado en sus hombros, sale este delincuente luego de haber hallado su objetivo al interior de un establecimiento comercial en el sector de la Torcoroma. Al parecer, y según lo informado por las víctimas, ya son varios los casos que se presentan en donde estas personas ingresan a los locales comerciales para cometer el delito. La comunidad afectada pide mayor seguridad y acciones contundentes contra la inseguridad.